Le damos la bienvenida a todos los que van ingresando, que ya no sé cuántos son, no voy a ver cuántos son, voy a fijarme. Trece personas somos, Patricia. Paula, María Laura, Valeria, Danisa, Valeria, Vicky, Leo, listo, Patricia, estamos, ya estamos todos. Perfecto. Si alguien no lo nombré es porque no lo estoy viendo bien. Pero los saludo a todos, les damos la bienvenida, con Pablo ya estábamos hablando antes del inicio. Bueno, un poco estábamos comentando el tema de una encuesta que nosotros hemos enviado a partir de ayer, hoy también salió desde Sadam en su distribución para todo personal de salud de todo el país. La búsqueda de esto es tratar de armar una base de consulta para con toda la gente que está contestando. Es decir, la idea es tenerlos ya en una base y cuando saquemos próxima consulta a personal, a equipos de salud, se la vamos a estar enviando a la misma gente que contestó. Por eso van a ver los que ya la respondieron que les preguntamos si nos quieren poner su correo electrónico. El objetivo de eso es volverlos a encuestar más adelante. Así que, si no llenaron la encuesta, ya se las van a estar enviando mañana a Cecilia Celáscara. El objetivo es que vamos a armar un informe para el mes de julio, vamos a ver si entra dentro del calendario de actividades de Sadam para julio o para agosto, vamos a ver qué posibilidades hay, pero ustedes van a estar escuchando. Por un lado van a tener el informe de encuesta, o por lo menos la estadística de encuesta, se la vamos a enviar a todos los que hayan contestado. Y además vamos a hacer una lectura con interpretación de esas encuestas, que es lo que vamos a presentar en un webinar de Sadam durante el mes de julio o agosto. Un poco es este el sentido, por eso les preguntamos del correo, porque queremos volverlos a encuestar más adelante para ver cómo va evolucionando el sentir y la percepción de la gente de salud. También por detrás de esto mi intención es poder explicar, a ver si la conducta de nuestro equipo de salud es similar en cuanto a certezas o descuidos a lo que ha pasado en Europa, donde un 20% del personal de salud se ha contagiado. Entonces a mí me interesa saber qué es lo que hacemos bien, qué es lo que hacemos mal y dónde hay que reforzar los hábitos, los buenos hábitos, las buenas conductas para garantizar mayor seguridad a nivel de equipos de salud. Así que vamos en búsqueda de algo que no hay literatura anterior, que no hay elementos con qué medirlo ni compararlo, porque las conductas de las personas varían de país a país. Tiene que ver con los gustos, con los usos y costumbres, con los preconceptos, y todo esto me parece interesante que lo empecemos a construir entre todos. Me parece que esto, digamos, tiene los vices de una investigación, ¿no? De una investigación abierta donde queremos que todos ustedes participen porque en realidad todos nosotros somos equipo de salud. Entonces lo que le pase a cada uno en su provincia para mí es súper válido. Así que les pido por favor que lo distribuyan, que se lo copien cuando reciban un correo, que lo recopien, si lo reciben por WhatsApp lo reenvíen, nos importa mucho que la gente lo pueda contestar. Está por WhatsApp y está por correo electrónico. Ustedes pueden pedirle a Cecilia o a Nicole que la veo acá, pueden pedirle que les envíe cualquiera de los dos formatos. Bueno, he hecho la presentación del trabajo de investigación que estamos llevando adelante desde Sadam y con la consultora, con ProSanitas, un poco la idea de hoy, ya que estamos terminando el módulo de cuadro de mando, era avanzar sobre la idea de por qué es tan importante tener indicadores, por qué es tan importante hacer gestión por indicadores. Ojalá que ustedes hayan traído muchas preguntas, un poco la idea era hacer como una especie de clínica de indicadores o clínica de gestión por indicadores y cuadro de mando, tal que ustedes se puedan sacar dudas de cómo se construye, qué tipo de indicadores son mejores que otros, cuántas variantes de indicadores tengo para utilizar, si tengo que construir un mapa estratégico. Bueno, escucharles preguntas a ustedes y conversar sobre estos temas. Lo único que les voy a compartir para darles una idea de cuánta capacidad tenemos en Argentina de hacer cosas interesantes, les voy a compartir esta pantalla, para ella poniéndonos en tema entre todos. A ver si ustedes están viendo mi pantalla. ¿Sí? ¿La están viendo? Bien, perfecto. Se ve bien, sí. Entonces, un poco mostrarles que esto que ustedes están viendo, que tiene que ver con una aseguradora de salud de Argentina, que es una obra social provincial, el Instituto de Seguros de Jujuy, es una aseguradora pública de provincia, ¿no? Con este caso, el año pasado ganamos una distinción en la Universidad de Oxford. Ustedes están viendo el PowerPoint que yo usé para mostrar el caso en Oxford. Por eso arriba dice Latinoamérica en Roundtable. Es el control del gasto y cómo, por la gestión, por indicadores, se puede hacer un ordenamiento general de cómo funciona una obra social. Y esto me parece interesante porque a veces uno tiene la impresión de que estas herramientas están buenas, funcionan y demás, si pasa en Buenos Aires, si requiere de mucho presupuesto, si el personal les vaya a saber formado dónde. Y en realidad este caso que se pudo gestionar y que lo tuvimos durante tres años gestionándose en Jujuy, con jujeños, con profesionales de la provincia, con capital humano de la provincia, con saberes de la provincia, funcionó tan bien que, y les voy a mostrar algunos datos, esta es una demostración justamente de las publicaciones del diario El Tribuno, donde mostraba el nuevo software que había adquirido el Instituto de Seguros, el taller de presentación que hizo el presidente de, en aquel momento, del Instituto de Seguros de Jujuy, Daniel Palumbo, que actualmente es el gerente de prestaciones de la Superintendencia de Servicios de Salud. Esta es la presentación que se hizo de nuestro proyecto en Jujuy, y todas las razones de envejecimiento poblacional, de características demográficas, por las cuales la obra social provincial entendía que era imprescindible el empezar a trabajar con gestión por indicadores. Les muestro rápidamente esta otra, que fue los niveles de satisfacción alcanzados, y el gobierno que se tenía de los planes de acción, estas son lotes de indicadores con sus semáforos, esta es una gráfica de indicador, este que está acá son planes de acción que tienen su desarrollo en el tiempo, con un monitoreo permanente a nivel de presupuesto, cumplimiento de metas, y tiempo destinado al cumplimiento de metas. Son cuatro planes de acción que estaban acá, en esta porción de la pantalla, y luego un radar de indicadores donde podíamos hacer un resumen, un lote de indicadores en un análisis rápido para que los gerentes pudieran estar al tanto de lo que estaba pasando en los objetivos de su sector, sin necesidad de estar entrando uno por uno, uno por uno a cada indicador, sino entendiendo que los indicadores se relacionan los unos con los otros. La gestión por indicadores, y este es un gran ejemplo que pudimos tomar desde Jujuy, y lo tenemos documentado desde Jujuy, es que enriqueció el trabajo en equipo, hizo que médicos, administrativos, auditores de terreno, auditores de sede central, se acostumbraran a trabajar juntos, y midieran juntos las actividades, tuvieran metas específicas por sanatorios, los auditores de terreno sabían, los que tenían a cargo distintos tipos de sanatorios, qué era lo que no le estaba dando bien a ese sanatorio, qué era lo que había que ir a verificar en las historias clínicas de pacientes, si estaba siendo correctamente aplicado algún protocolo, o algún tipo de antibiótico, o si se podían plantear hasta incluso quejas de los familiares en el seguimiento de un paciente internado, considerando que el paciente no fue correctamente alimentado, o suficientemente asistido por enfermería. Teníamos un monitoreo mucho más de cerca de muchos otros elementos que estaban alrededor de la atención del paciente, pero que habitualmente, como no son objeto de facturación, no aparece en la estadística de facturación de nadie, nadie iría a buscarlos. Para nosotros era sumamente importante. Algunos de los hallazgos demográficos que hicimos en Jujuy tuvieron que ver con patologías crónicas. Uno de los puntos más interesantes del caso de Jujuy es que se lograron en el año 2018 producir una disminución del gasto en medicamentos de alto costo de la obra social provincial en cerca de 4 millones de dólares y de derivaciones fuera de la provincia en alrededor de 1.700.000 dólares en el año 2018. ¿Esto qué significa? Que haciendo mediciones concretas, siguiendo elementos de la realidad que deben ser medidos, permite tomar decisiones. Es decir, el indicador no es simplemente un dato para tenerlo en el margen de la página y consultarlo de vez en cuando. El indicador sirve para tomar decisiones. Y si los construimos correctamente y lo alineamos con un plan de acción, es decir, una toma de decisión y un monitoreo permanente, lo que vamos a empezar a medir es resultados de la toma de decisión. El indicador se transformó en un monitoreo de decisiones tomadas. Entonces, es muy importante esto para poder darnos cuenta que la gestión por indicadores ya no es un espacio para entendidos. Es un espacio que podemos compartir con administrativos, médicos, auditores, enfermeros, kinesiólogos. Yo ahora estoy preparando una participación para el Foro Iberoamericano de Telemedicina y estamos desarrollando un modelo de indicadores para telemedicina. ¿Por qué? Porque ya es una necesidad cada vez que implementar cualquier cosa que estemos implementando como prestaciones de salud o como aplicaciones dentro de hospitales, tienen que ser monitoreados y seguidos. En este caso, la telemedicina, que es una emergente de este tiempo tan particular que estamos viviendo y que ha sido una herramienta tan útil, tema que tratamos el año pasado en el Congreso de Saddam, fue el tema central del Congreso de Saddam el año pasado, este tema ahora se ha impuesto como una herramienta indispensable para darle a los pacientes accesibilidad sin necesidad de salir de su casa. Ahí estaríamos mirando qué clases de indicadores son los mejores para poder hacerle un seguimiento a todo el recurso telemedicina, que no es solamente teleconsulta. A veces creemos que por telemedicina solamente se entiende a un médico haciendo una atención a través de una cámara o de la pantalla de la computadora, cuando en realidad tenemos muchas otras aplicaciones de telemedicina que progresivamente van a entrar en el campo decisional de nuestros países. Pero bueno, yo les quería mostrar un poquito esto para que ustedes pudieran ver cómo en una obra social provincial o en un hospital podría mostrarles el Ministerio de Salud de San Juan o podría mostrarles otras áreas de salud pública de nuestro país, es posible y tenemos mapeos claros con lotes de indicadores por CAPS, por zonas sanitarias, que de nuevo tienen toda una relación con la estrategia de la provincia o con la estrategia de políticas nacionales o políticas de la obra social que son seguidas por indicadores. Nos pasó estando en... Mientras ustedes van, ¿tienen preguntas? También me gustaría que vayamos abriendo los micrófonos y todos aquellos que tengan alguna pregunta para hacer, la hacen y yo mientras tanto les voy contando ejemplos, si es que los tengo a mano, los voy sacando. Cuéntenme ustedes si tienen alguna pregunta, me gustaría charlar. Si ya han hecho algún ensayo de medir por indicadores, si tienen alguna percepción de que es escaso el número de indicadores que tienen o si los indicadores que construyeron miden una realidad y les faltan medir otras cosas y ustedes necesitan tener una mirada más completa, más 360 grados de la situación. Cuéntenme ustedes. Yo, Patricia, y bueno, a todos les digo, mi experiencia como auditora es cero, nunca trabajé, pero sí, escuchándolos, se me viene a la cabeza preguntar cuáles son los indicadores que más utilizan en la práctica. Como comentabas vos de patologías crónicas, que sirvió como para disminuir el gasto de mucha medicación, yo creo que el de patologías crónicas debe ser uno de los que se usan muchísimo. Y me preguntás desde el punto de vista de auditor. Claro. ¿Visto desde qué lugar, la pregunta? Sí, como auditor, que yo es lo que más necesito saber porque no tengo experiencia. Bueno, la auditoría, digamos, si estamos en un financiador, me paro en el lugar de financiador para poder contar el tema de las auditorías. Tenemos una auditoría previa, que es la auditoría de autorizaciones, donde para determinadas prácticas las obras sociales a veces colocan algún tipo de obligación de presentar alguna documentación o de hacer algún trámite para la autorización. En este caso, y en todos los casos en que estemos en auditoría, vamos a trabajar muy cerca de protocolos. Si estamos del lado, digamos, del lado administrativo de la auditoría, diremos que estas son normas técnicas, que son las normas técnicas de facturación. Esto se factura acompañado de tal documentación. Claro. ¿Cuántas veces la facturación se ciñe o no al cumplimiento de las normas técnicas que manda la obra social a todos sus prestadores? Esa sería una medición desde la mirada de la auditoría de facturación, la auditoría administrativa. El cumplimiento de las normas técnicas son muchas y variadas, porque algunas tienen que ver con facturación en internado, facturación de medicación, facturación de internación domiciliaria, facturación de algún tipo, por ejemplo, de adicciones o salud mental, algo que requiera de una mirada específica de un auditor formado en algunos de esos campos. Bueno, la auditoría previa muchas veces tiene que opinar sobre esto y uno tiene que mirar, convalidar, si la decisión tomada por el profesional, por el especialista, se ciñe algún tipo de protocolo o norma técnica elaborada por el área de auditoría médica. Esto sería en la previa. En la POS, es cuando ya nos llegó la facturación y empezamos a revisar todo lo que nos envió, enviaron los sanatorios, los hospitales, las clínicas, los centros de diagnóstico, los laboratorios, los policonsultorios, todos los que tenemos dentro de nuestras cartillas de prestadores. Bueno, de nuevo, ahí, cuando la facturación se arma, las normas técnicas se aplican de manera directa. La primera es un pulido, es decir, todo aquello que tenga vicio administrativo, en muchos casos es devuelto, ni siquiera es recibida la facturación en esa condición, más si ahora, va ahora, desde octubre del año pasado, por el tema de la factura, la factura de crédito, la factura A de crédito, que hace que la facturación presentada por los prestadores a los 30 días queda firme y no se le pueden hacer débitos. Entonces, todo lo que es para las obras sociales y empiezas de medicina prepaga, es muy importante hacer correctamente esa recepción de la facturación en los primeros días, para, si hay que hacerle alguna observación, hacerla a tiempo. Habitualmente las áreas de auditoría se toman mucho tiempo para hacer esto. Entonces, el tiempo medio de respuesta, la cantidad de situaciones o vicios que pueda tener una facturación es importante, seguirla por indicadores, cuáles son los errores más comunes que vamos detectando en, del lado que estemos, si yo estoy del lado ahora, del otro lado, del lado de clínica y sanatorio, yo tengo que hacer un pulido muy detallado de todos los débitos que recibo, débitos administrativos, débitos médicos, motivos de débitos, inclusiones y exclusiones de módulos, depende con qué trabajo. Bueno, allá en Tierra del Fuego nosotros hicimos en el año, creo que fue 2014, hicimos el nomenclador para hospitales de autogestión. Ese nomenclador lo hicimos nosotros, que es un nomenclador armado por orden alfabético, Pablo, yo no sé si estás familiarizado con eso. Ese nomenclador lo hicimos con auditores de Saddam. Ay, no tiene el prendido, ahí le aviso, no tiene el micrófono. Ahí lo prendo. Sí, ahora sí, ahora sí, Pablo. Bueno, yo estoy también, estoy comenzando a transitar por el campo de la auditoría, porque a partir de esta gestión, ahora que entró en el diciembre de 2019, estoy como en el departamento de prestaciones médicas del Ministerio de Salud. O sea, yo trabajo en el hospital de Río Grande, en la parte de prestaciones médicas, porque hay una norte que es Río Grande y zona sur de Ushuaia. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, estoy comenzando, hay muchas cosas nuevas para mí, por eso estoy haciendo esta capacitación. Hace dos años que estoy trabajando como médico de guardia en auditoría. O sea, en el sentido que no trabajaba en la parte de auditoría como en el trabajo fino, sino que era trabajar con las derivaciones, las evacuaciones que había de pacientes con obras sociales. pero nunca me metí tanto. Bueno, por eso lo vi al nomenclador ese, ¿no? Sé que sí existe porque lo estuve viviendo la semana pasada, pero para mí es chino básico por ahora. Bueno, bueno. No, no tengo. Bueno, pero por lo pronto, digamos, para todos los que están trabajando en auditoría, sea administrativa o sea médica, todos tienen que ir familiarizándose con la idea de que existe un nomenclador, sea nacional o provincial, que hay codificaciones, que hay formas distintas de agrupamiento de las prácticas y de las coberturas de las atenciones. Hay cosas que se facturan por prestaciones, hay cosas que se facturan moduladas, los módulos a su vez tienen inclusiones y exclusiones, límites, alcances, y entonces está bueno que ustedes se vayan familiarizando con este tipo de detalles porque ayuda a entender por qué después por el lado de los financiadores tenemos obligación de emitir normas técnicas para ayudar a los prestadores a no equivocarse en la forma de armar su facturación y del lado de los prestadores tienen que tener en claro qué es lo que ustedes valoran con mirada médica y con mirada administrativa desde las obras sociales y prepagas para que no equivocarse al incluir o excluir algo que debería haber sido colocado en otro lugar. Entonces, muy importante, esto es bastante procedimental desde lo técnico es bastante procedimental en el sentido que no hay tanto misterio pero tienen que conocerlo bien en detalle. Ustedes tienen que conocerse bien los nomencladores saberlos aplicar y tener criterio al aplicar. Entonces, los indicadores están muy relacionados con el cumplimiento de estos nomencladores. También medimos mucho en la auditoría todo lo que son tiempos de demora. tiempos de demora tiempos de demora en dar una cobertura en dar una prestación porque a veces no es solamente de evitar lo incorrecto sino la negación de la cobertura o la extensión de la permanencia de un paciente injustificadamente en internación o en internación de unidades de cuidados intensivos unidades coronarias o neonatología terapia pediátrica es decir, en unidades cerradas una prolongación de la internación injustificada. El injustificado la pueden pescar no necesariamente cuando ustedes ya recibieron la factura con un auditor en terreno bien entrenado pueden darse cuenta hablando con revisando las historias clínicas durante la internación pueden advertir que si tenían que hacerle una cirugía pidieron una prótesis y la prótesis no llega y entonces lo estamos viendo en esta pandemia sí, Danisa sí, tal cual entonces si las cosas no llegan a tiempo tenemos otro tema también Danisa ahora lo voy a comentar respecto de los internados la prolongación en la internación ya extiende las internaciones sí pero antes de que pasara con la pandemia que desarrolláramos un tipo de herramienta para auditoría para poder hacer auditoría en los sanatorios en las clínicas y sanatorios entonces desarrollamos un aplicativo para el teléfono celular que permite trabajar con la historia clínica en el terreno entonces no solamente mirando qué es lo que le hicieron conforme al diagnóstico porque acá lo que vale es el diagnóstico es decir qué cosa le hicieron conforme al diagnóstico y qué cosa está esperando que le hagan porque si le piden una tomografía y para hacerle la tomografía se la van a hacer dentro de dos días o una interconsulta de especialidad con un hepatólogo un hematólogo un neumonólogo la especialidad que sea y tengo que esperar hasta el lunes porque el médico viene una vez por semana al sanatorio y eso es una prolongación de la internación injustificada y está sujeto a débito entonces perfectamente el auditor de terreno puede emitir ya su opinión sin necesidad de que tenga el alta ya emite su opinión diciendo esto es incorrecto al paciente se lo tiene que dar hoy tenés tomógrafo en el sanatorio bien se la tenés que hacer hoy porque dentro de dos días entonces como esas cosas es importante ustedes este tiempo de demora el indicador tiempo de demora es un indicador muy importante en la auditoría es decir el primero es el cotejo es decir qué porcentaje de las historias clínicas han sido auditadas correctamente con relación a protocolo pero también es importante el tiempo de demora ya sea tiempo de demora para la autorización de una orden tiempo de demora para la presentación de documentación y lograr un recupero sur o el tiempo de demora cuando estamos en internación que le den la cobertura de la práctica que se ha indicado todas estas cosas esos tiempos de demora para ustedes son indicadores también es importante tener en cuenta esto que estaba diciendo recién Danisa hoy por hoy tenemos algunos desvíos con relación a autorizaciones así como tenemos sanatorios que prolongan las internaciones o que a veces por la duda se terminan prolongando no se atreven a dar altas rápidamente por temor a no haber sido suficientemente escrupulosos con la medición de los controles al alta pero también tenemos otros problemas desde el lado de las clínicas y sanatorios y se quejan mucho por esto que es que las áreas de auditoría médica no están autorizando prácticas como cirugías para pacientes oncológicos o para pacientes con enfermedades crónicas que requieren hace 90 días hay gente que no puede estar 90 días sin control entonces hay mucha dificultad a veces para obtener autorizaciones desde algunos financiadores para algunos casos que deberían darlas sin ninguna restricción si esto hubiera durado 15 días no pasa nada esperamos 15 días pero llevamos 3 meses hay algunos controles que son obligatorios al mes y hay gente que no está saliendo de su casa hace 3 meses si gente está faltándole control de cosas básicas gente que está haciendo está digamos administrando casi con criterio de guerra las tiras de control de la glucemia cuando en realidad tiene que controlarse y la provisión de esto es obligatorio y como es un montón de cosas de todas cosas si sos de Mar del Plata Danisa y eso pasa por allá también ¿me escuchás? escucho Danisa bien nosotros acá en Mar del Plata tenemos una situación epidemiológica bastante controlada actualmente tenemos cuatro casos cuatro casos dos activos y dos sospechados el tema es que la todas las clínicas de la ciudad están como en alerta la disponibilidad de camas es casi completa uno va a hacer una auditoría en terreno y ve los sanatorios absolutamente vacíos absolutamente vacíos entonces las internaciones se limitan al máximo para el ingreso de pacientes y una vez que ingresan se tardan mil años en darles un alta entonces tenemos pacientes internados con qué sé yo un dolor abdominal por un quiste ovario roto cinco días haciendo nada ahí adentro solamente ocupando una cama y tratando después de justificar que tuvo un pico de fiebre y que entonces se sospechó COVID y se incluyó en el protocolo y entonces es prácticamente imposible limitar un poco ese tipo de internaciones estoy de acuerdo con eso están sucediendo toda clase de cosas miren aquí a ustedes les pasa en Mar del Plata pero yo tengo acá varios sanatorios con los que trabajo habitualmente que son clientes nuestros y están prácticamente vacíos es decir no hay manera de soportar tres meses un sanatorio los médicos que facturan honorarios hace tres meses que no están facturando es decir si no tuvieran pluriempleo como la mayor parte de médicos y enfermeros en nuestro país que tienen un sueldo de la actividad pública más todo lo que hacen por honorarios en distintas instituciones si no fuera hoy por ese sueldo de actividad pública esta gente no tiene forma de sobrevivir y estoy hablando de médicos si los sanatorios están vacíos acá en Buenos Aires vacíos vacíos tenemos sanatorios están al 50% de ocupación es decir que tenés que no sé y tenemos la diatrogenia de la situación estamos teniendo infartos y ACV en domicilio que la gente no quiere salen cuando están de última y es lo peor que podés hacer en esas patologías y no están saliendo para ir a una guardia cuando deberían haber tenido como única opción haberlo llevado a una guardia entonces tenemos como un desvío como un exceso de miedo como un exceso de digamos lo digo yo en primera persona como no lo dice nadie me hago cargo de lo que digo hay un exceso de miedo en esto yo no puedo dejar de hacer que la gente tenga un discernimiento correcto frente a un dolor de pecho frente a un dolor de cabeza intenso no ir a una guardia yo entiendo todo lo que estamos viviendo con el COVID pero si miramos las estadísticas europeas de mortalidad por COVID el instituto italiano de la sanità está informando que el 6% de todos los fallecidos son de COVID puro todos los demás son personas que tienen una dos y tres comorbilidades entonces ¿qué significa? que la tensión tendríamos que ponerla en el 94% de los muertos o de los potenciales muertos por COVID que tienen diabetes hipertensión son cardíacos oncológicos es decir tenemos que ir a buscar esos crónicos porque esos son los primeros afectados por la pandemia ¿entienden? es decir hay que saber discernir la situación porque si no de tanto miedo que le metimos a la gente la gente frente a un infarto no sale de su casa hay que ponerle un poco de lógica a todo esto y me parece que la comunicación la adecuada comunicación tiene que ver con esclarecerle a mí me parece muy saludable cosas de la telemedicina porque deberíamos poder hacer desde las obras sociales de los sanatorios una suerte de triage a distancia una suerte de triage a través de páginas web para ayudar a entender si la sintomatología está indicando que el paciente se tiene que ir de ahí no puede seguir estando en su casa tenemos un exceso de encierro no sé qué opinan los demás no los veo a los demás Danisa ¿estás por ahí todavía? es difícil es difícil amedrentar ese miedo porque es un bombardeo masivo en la tele en todos lados y por un momento también en el personal médico que creo que también cayó en ese en ese en esa como diría en ese horror de no vayan a la guardia no se acerquen al sanatorio y bueno que no entendimos bien creo las medidas básicas que son el distanciamiento social el uso de barbijo y el lavado de manos no no hay mucha mucha tecnología y mucha no hay mucho misterio para esto son hábitos buenos hábitos si ahí estaba hablando Valeria bueno gracias Nicole Valeria estabas diciendo algo que no es lo mismo diferenciar lo que son la contabilización de las personas fallecidas con COVID de aquellas que fueron fallecidas por a causa de COVID el el conteo digamos de casos es muy diferente en uno y otro caso en un hospital en Ciudad de Buenos Aires y la verdad que se cumple todo lo que ustedes están comentando o sea el hospital está vacío de cuestiones programadas de cirugías programadas de turnos para pacientes que tienen que venir a hacer sus controles y la verdad que bueno casos nosotros por lo pronto casos por COVID tenemos muy pocos y más casos graves aún menos todavía digamos casos graves bien bueno aquí indicadores a mí son 15 minutos ¿sí? Nicole me acaba de poner por ahí que dice que tenemos más tiempo ¿no ves? Habíamos calculado hasta las 8 por eso son y 45 Sí pero Nicole creo que me puso apareció en el chat el mensaje de ella diciendo que había más tiempo pactado perdón que Estela había dejado abierto un rango de tiempo mayor ella me lo acaba de poner gracias con relación a indicadores para esto es decir en tiempos de COVID podremos medir otras cosas a mí me interesa sumamente el tema de la investigación del tiempo COVID por el lado de los indicadores que vamos a usar ¿qué fiabilidad tienen los indicadores con los que estamos trabajando? esto significa la cantidad de gente que dice estar afectada por una tal cosa ¿cuál es la verificación? si hay unos rangos unos cortes si una autopsia no se puede estoy de acuerdo Danisa sí estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo esto de las autopsias los italianos la tomaron muy tempranamente y empezaron a hacerle autopsias a sus fallecidos tratando de entender desde digamos desde lo deductivo a lo inductivo tratando de llegar desde lo general a lo particular porque el gran tema era que todo lo que habían intentado no funcionaba entonces entender desde el fallecido que era lo que el cuerpo nos estaba hablando que era lo que nos decía el estado de la persona fallecida yo les decía que apenas el 6% de todos los fallecidos habían fallecido a causa de COVID a causa de COVID como única causa quiero decir como causa no relacionada a comorbilidad todos los demás estaban relacionados a comorbilidad entonces la salud pública debería estar muy preocupada por hacerle un seguimiento a todos los pacientes empadronados en programas de crónicos debenían estar mirando con mucho cuidado a toda esa gente chequeándola aunque más no sea por teléfono para cerciorarse de que tengan la medicación que les corresponde se estén haciendo los controles adecuados que hayan incorporado los hábitos de cuidado personal que tienen que tener esto que bien decías Danicia de distanciamiento social Valeria distanciamiento social el uso de barbijos cuando sea necesario porque miren que el barbijo también es medio engañoso porque por el hábito de tener el barbijo colocado hace que nos toquemos más la cara entonces nos acomodamos lo subimos lo bajamos nos tocamos los ojos el uso del barbijo hay que hacerlo con mucha disciplina con mucho saber hacer el lavado de manos que es tan importante y algo que ponemos en la encuesta y que espero que todos incorporemos y todos los que están en ámbito hospitalario saben de lo que estoy hablando el tema de limpiar el teléfono celular que es una porquería perdona es decir estamos en condiciones de hacer autopsias a todos los fallecidos yo creo que sí porque no tenemos tantos yo creo que se podrían hacer y se podría haber armado una investigación interesante de esto con las historias clínicas de las personas y en qué situación habían llegado y cuál fue el diagnóstico al ingreso cómo evolucionó si se complicó durante la internación o ya venía complicado es decir hay cosas para haber hecho a mí me pasó cuando empezamos con este tema del COVID empezar a preocuparme por los certificados de defunción porque tan acostumbrados estamos que aquí cada vez que fallece alguien es mayoritariamente caro parte del respiratorio es que empezamos a darnos cuenta que qué íbamos a leer de indicadores si todo iba a ser iban a seguir con esa determinación ese certificado de defunción que rara vez pone otra cosa ahora pasó todo lo contrario todo es COVID es decir ¿qué pasó? ¿cómo se arman las estadísticas? con los certificados de defunción lamentablemente tenemos muy deficitarias nuestras historias clínicas entonces lamentablemente el registro el último registro que es el registro del certificado de defunción a la postre termina siendo el único que tenemos aprendiendo a redactar certificados sí es un tema ese pero digamos mi aspiración es que en la medida que se puede empezar a avanzar con la utilización de historia clínica informatizada empezamos empecemos a leer dato más médico no tanto dato de administrativo porque el certificado de defunción no deja de ser un certificado que se utiliza administrativamente ya no puede hacer nada por el paciente yo suelo decir en las clases de cuadro de mando para las maestrías que tenemos que diferenciar bien los indicadores que nos sirven para hacer gestión de los indicadores que son meramente estadísticos cuando trabajamos en estadísticas vitales con los ministerios de salud sea en nación en donde estuve también o provinciales las estadísticas vitales se construyen al año digamos una vez que el año transcurrió con el año vencido entonces se hacen estadísticas de la mortalidad las complicaciones de aquellas cosas que fueron poblacionales o médico poblacionales correspondientes al año precedente pero nosotros esas estadísticas vitales no nos ayudan a hacer gestión porque lo que sucedió ya sucedió los indicadores que nos permiten hacer gestión son los que llamamos indicadores de corto plazo indicadores de proceso que son tramos entonces ustedes lo están viendo ahora con COVID que se utilizan tramos de información por ejemplo desde la sospecha y el primer y el primer hisopado hasta la determinación de positivo o negativo desde la determinación de positivo o negativo los 15 días de aislamiento desde y hasta van a ver que se empiezan a tomar tramos de información y tramos de medición todos esos son indicadores de proceso que nosotros decimos y hace muchos años que venimos detrás de estos indicadores porque decimos mire a mí que me importa como autoridad sanitaria la mortalidad no es que no me importe me importa pero que me importa para la gestión la tasa de mortalidad asociada a neumonía ya está muerto cuál hubiera sido el mejor indicador para tener tiempo porque lo vital en el sistema de salud y todos los que estamos trabajando en el sector público en el sector privado o alternativamente los dos es tener tiempo para tomar decisiones entonces el indicador que yo necesito utilizar es número lo merece trabajé en la UBA con un grupo de quien manejaba de gente que manejaba muchos a ver Vicky que no te leo toda ¿querés intervenir Vicky? porque leo una parte del chat era larga tu pregunta hola ¿cómo estás? y Vicky no soy Vicky ah perdón ah porque tengo un Vicky acá no sé por qué salí con el nombre de Vicky pero no importa buenas noches ¿cómo te vas? ahí te estoy leyendo yo soy odontóloga no soy médica pero lo quiero aclarar y bueno en lo que a mí refiere trabajé con muchos indicadores muchos años en cátedras de epidemiología y la dificultad que personalmente yo veía es que estos indicadores brindaban mucha información pero que después al querer aplicarlo o querer generar un impacto positivo o sea para mí es donde se veía la dificultad de ver cómo podía llevarlo a la práctica y a sacarle un provecho llamándole fácilmente al uso de estos mismos indicadores no sé si me explico las tasas ¿estás hablando de las tasas? de la aplicación o sea cuál es el beneficio que yo obtengo con el uso de los mismos los indicadores son una es un termómetro es como pretender digamos es como poder acercarnos a la realidad con una evaluación objetiva ya no es la opinión de alguien sino es una evaluación objetiva es un termómetro como digamos la herramienta que quieras es una brújula un termómetro un barómetro un tensiómetro es un elemento objetivo que te permite acceder a un dato cierto entonces este dato cierto y objetivo que es el que obtenemos a través de la utilización de la herramienta ¿qué nos habilita? nos habilita a nosotros a hacer algo que es por lo cual vale nuestra labor profesional ¿tienen idea de por qué valemos nosotros los profesionales? no valemos por las 8 horas o 6 o 12 que estemos en una situación o dentro de una institución nosotros todos nosotros profesionales y si son directivos y gerentes o si son dueños de una pequeña empresa nuestra formación y el hacer una formación continua abona nuestra capacidad de toma de decisión nosotros valemos por las decisiones acertadas y oportunas que somos capaces de tomar ese es nuestro valor por eso otros no pueden hacer ese mismo trabajo que están haciendo ustedes entonces el indicador es lo que les permite a ustedes llegar a valorar correctamente con el termómetro valorar correctamente una situación y a decidir a tiempo ¿por qué? porque si esperamos a tener el 100% de la información complementaria para poder decidir cuál era el diagnóstico probablemente lleguemos tarde entonces sí pero perdóname lo que yo quería o sea lo que yo quería decir es que de pronto por ahí noté las cosas que fallaban eran que se tomaba demasiado tiempo en medir muchos indicadores muchos indicadores de este indicadores del otro índice de placa índice de oler y profundidad de bolsa te hablo en lo que a odontología se refiere y después toda esa información era tanta que yo no sé si se debía que era una institución que de pronto manejaban otros tiempos o como era como que no lo veía muy digamos plasmado en la práctica diaria o sea como el beneficio que se obtenía de tanta medición bueno mira ahí patrie tenés un elemento muy importante que en el balance corker en el cuadro de manto es justamente uno de los elementos diferenciales de ese estilo de acumular indicadores que no sabemos para qué vamos a usar el cuadro de manto en su metodología Kaplan y Norton orientan hacia la construcción de indicadores que estén asociados a un objetivo y a un plan de acción el indicador no es algo como si yo dijera tomo pintura salpico la pared lleno de puntitos de colores y con eso tengo dominada la realidad el indicador tiene que tener un propósito tiene que servir para tomar decisiones si simplemente hago sumatoria de indicadores de producción es decir cantidad de placas consumidas cantidad de pacientes atendidos cantidad de cirugías realizadas el indicador de producción es un indicador muy pobre es un indicador que permite sacarle una foto aquí y ahora pero difícilmente te ayude a hacer una progresión de cuáles serían los insumos que debería comprar hoy para abastecer mis almacenes con una creciente de un 5% de consultas mensual no lo podría hacer entonces el sentido del indicador es acompañar la toma de decisiones no acumular datos el dato que no pueda ser interpretado el dato que no sirva para poder ser alineado con un objetivo y con un plan de acción pues es un dato que no sirve porque no lo va a leer nadie y no le le da ni porque no sirve una pérdida de tiempo correcto entonces vas a ver que vas a encontrarte con mucha gente que te dice yo tengo tableros de control yo tengo indicadores pero no los usamos y si ¿por qué no los usás? y porque en realidad está hablándome de cosas que yo ya conozco si yo ya recopilo la producción de mi servicio yo la conozco pero yo si estuviéramos hablando en términos de un servicio que tiene cierta reputación yo le pregunto ¿llevas a los por patologías? ¿llevas estadísticas de calidad o de complicaciones en la gestión de un paciente de un tratamiento? ¿tiempo promedio de duración de la atención de ese paciente? ¿llevas otras cosas más interesantes? porque si nosotros nos centramos solamente en la producción una vez que leyeron la producción ya después no tienen más nada que leer y en realidad cuando estamos trabajando en un prisma que tiene calidad seguridad parte financiera parte de recursos humanos parte de la perspectiva del cliente que es lo que opinó el paciente o el financiador o los distintos clientes que tenemos en salud al estar en contacto con nosotros ¿se fue satisfecho o no? el crecimiento de marcas si estoy en un área privada el crecimiento de lo que llamamos la legitimación social de las áreas públicas ¿cuál es el prestigio de un área pública después que la gente toma contacto con ellos? ¿los consideran valiosos? ¿los consideran importantes? todos estos son indicadores indicadores que vamos siguiendo porque tiene un propósito ¿y de dónde sale este propósito? ¿imaginen de dónde puede salir este propósito del cual estoy hablando? ¿de dónde les parece que puede salir? los escucho ¿eh? ¿de dónde sale? de los intereses personales de la empresa supongo de acá del planeamiento estratégico toda la construcción de un balance toda la construcción de un de un cuadro de mando ya la verdad que yo no hablo de tableros hablo de cuadro de mando de BSC es la estrategia misma cuando nosotros vamos a trabajar por indicadores lo hacemos partiendo de que arriba hay estrategia no son lotes de indicadores para no sé cómo los voy a usar sino parto de misión visión líneas estratégicas valores corporativos asociados definimos objetivos estratégicos estos objetivos seguramente este slide está en alguna de las presentaciones que ustedes tienen estos objetivos estratégicos fíjense a un lado tienen indicadores de proceso y del otro lado indicadores de resultados qué significa esto que el balance no trabaja solamente en el indicado en la foto de lo que estamos haciendo hoy sino está mirando el para atrás y el para adelante de lo que vamos a transitar luego estos objetivos dan lugar a decir cómo alcanzo ese objetivo ese objetivo que debe ser medido qué requiere bueno requiere aquí abajo están planes de acción y estos planes de acción son aquellos que nosotros construimos para determinar cuál es el paso a paso que hay que seguir para alcanzar esa meta entonces ustedes con todo este este slide que seguramente lo tienen en el powerpoint que está bajado en el campus eso ustedes lo tienen en el campus bueno este es un resumen de dónde parte el cuadro de mando por eso la metodología de balance arranca del planeamiento estratégico no arranca de lo que venía midiendo del año pasado o de la producción no sino a dónde queremos llegar cuáles son las debilidades que queremos combatir y resolver cuáles son las fortalezas que queremos no perder cuáles son las oportunidades de mercado que queremos incorporar todo esto forma parte del balance por eso no es una herramienta que va suelta es una herramienta de gestión estratégica ustedes lo habrán visto en el material de consulta es una herramienta de gestión estratégica no es una herramienta estadística no es una planilla de excel es una planilla de gestión estratégica escucho más preguntas si hay yo los escucho Pablo no sé si estás por ahí las chicas Valeria María Laura sí estaba sí lo que pasa es que estaba viéndose le digo no sé si me escucha yo perfecto no el tema si yo había visto se maneja todo desde un marco estratégico como varias cosas gestión estratégica es un tema que uno ve un título que uno ve en muchos procesos de gestión hospitalaria todo el manejo estratégico es bastante por ahí uno cuando lo lee primero no lo entiendes mucho hasta que aprendes que ahora la gestión estratégica se maneja más por procesos o sea yo creo que está enfocado en procesos para ver el resultado final que es lo que yo creo que es lo que está acá en esta en este slide exactamente vos tenés acá los objetivos hacia abajo los planes de acción que son aquellos que nos proponemos hacer para este periodo para este año para este año y el año que viene por ejemplo y debajo que hay procesos procesos son todos procesos los planes de acción pueden estar abonados o no por procesos preestablecidos procesos protocolos guías técnicas lo que tengan pero fíjense el plan de acción por ejemplo un plan de acción puede ser un plan de capacitación ese plan de capacitación puede tener por debajo la forma de hacer el plan de capacitación es el proceso y los procesos pueden tener ahí el diseño del plan anual la ejecución de cada una de las cursos o capacitaciones para un propósito determinado la medición de las competencias de la gente antes y después de haber hecho la capacitación y cuánto ha mejorado la gestión gracias a la capacitación todo eso está acá abajo en el nivel de procesos todos estos procesos ejecutados correctamente van a hacer que el plan de acción sea exitoso se ven ustedes como todo se retroalimenta todo está enganchado no son cosas sueltas por eso el balance corker es una metodología de gestión estratégica es la estrategia lo que vamos a poner y algunas de estas ustedes ya las tienen para qué hacemos el balance porque vamos a gestionar estrategia trabajar con fortalezas y debilidades preservar factores críticos algunos de estos slides ya están dentro del campo virtual están quizás con otro fondo pero la información está más preguntas Laura tenés algo para preguntar Pablo si te escucho los que quieran si en la bibliografía que nos mandaron había un ejemplo de una historia clínica que utilizaban para recabar datos y yo pensaba si era parte también de algún ejemplo de algún trabajo que ya habían hecho como plan de acción si eso sería una historia clínica el gestional el implementar historias clínicas es un plan de acción por ejemplo un trabajo de los auditores en clínicas y sanatorios de los auditores médicos del equipo de auditoría porque puedo tener médicos pero puedo tener otras especialidades también y que suerte Laura que lo mencionaste los indicadores a nivel de prestadores tienen que ver con qué porcentaje de las historias clínicas que se facturan han sido revisadas por el equipo de auditoría médica antes de salir antes de ir a la facturación final qué porcentaje cuántas de ese porcentaje revisado cuántas se han adherido a protocolo dentro de un sanatorio dentro de un hospital cuántas de los especialistas de las distintas servicios se han acogido a la utilización del protocolo correspondiente estos son indicadores propios de la auditoría de un sanatorio de una clínica de un hospital que no remiten exclusivamente al dinero facturado sino que remiten al trabajo médico que es lo más importante que el trabajo médico sea el correcto luego los administrativos lo que haremos es poner en cálculo en papel y en valor aquello que deba ser facturado o que deba ser supervisado depende si soy financiador o prestador pero lo importante es el trabajo médico y el resultado para el paciente más preguntas a ver a ver quiénes más estamos por acá danisa tenés alguna pregunta atri lástima que no entró Sandra debe estar trabajando todavía sí tienen alguna duda alguna pregunta yo Patricia una consulta por ejemplo que recién comentabas que comentabas que cuál sería de ese porcentaje de historias clínicas han sido revisadas por un auditor que tiene que estar también ligado a un protocolo de la institución ese protocolo también lo arman en base a ese plan ¿no? estratégico o hay un protocolo los protocolos son por especialidad y cuando hablo de estar utilizando protocolos por ejemplo algún tipo de protocolo antibiótico para algunas cosas dado un diagnóstico determinado y teniendo en la institución un protocolo de antibiótico un protocolo para las múltiples cosas que podemos tener dentro de un hospital o dentro de un sanatorio si la atención del paciente se siguió teniendo en cuenta ese protocolo bien gracias porque es lo mismo que van a mirar después los auditores de la obra social para ver si le dieron el correcto tratamiento ¿alguien más? no está bien pero lo que me importa es que les quede claro que la gestión por indicadores no es tener grandes números de indicadores grandes lotes de indicadores los indicadores tienen que servir para tomar decisiones los indicadores tienen que tener una utilidad que nosotros la reconozcamos claramente y que por esto las vamos a usar porque les reconocemos valor también es importante que ustedes mismos vayan entendiendo y familiarizándose con los indicadores yo por acá estos mapas estratégicos no recuerdo si los han visto alguna vez este es el Instituto Europeo de Oncología de Milán o la Clínica Mayo de Rochester como el desarrollo de la estrategia de la Clínica Mayo que tiene fíjense acá arriba una visión que es muy interesante esto no está en internet o sea que no está en internet porque formó parte de la encuesta que yo hice para hacer mi tesis de maestría y fue una de las respuestas que yo obtuve de Jonathan Karright que era el director administrativo de la Clínica Mayo fíjense la visión de la Clínica Mayo dice la Clínica Mayo proveerá los mejores cuidados a cada paciente cada día a través de la integración de la práctica clínica la educación y la investigación y con este sentido arranca la construcción de esta herramienta que tienen en pantalla llama mapa estratégico el mapa estratégico no es cualquier cantidad de indicadores sino son objetivos centrales esto es estrategia acá no hay ni un solo indicador acá está el propósito de la organización y lo que quiere conseguir luego va a poner los indicadores por debajo y vamos si quieren por acá lo pongo en español Hospital Público de España de nuevo todo lo que ven acá dentro de las de estos globitos son objetivos el objetivo es el que a partir de esos objetivos que se generan los indicadores y los planes de acción indicadores y planes de acción surgen a partir de qué de los objetivos entonces nosotros decimos soy área pública ¿qué tengo acá? en la perspectiva de aprendizaje eso seguro que se acuerdan cuatro perspectivas para el cuadro de mando la perspectiva de aprendizaje la perspectiva de procesos internos la perspectiva del cliente la perspectiva financiera en el bloque de aprendizaje y desarrollo siempre se lee de abajo para arriba el cuadro de mando la gerencia del sector y la formación de los gerentes miren que importante la formación de gerentes el área de investigación que por supuesto enriquece a todo lo que serían los recursos humanos digamos profesionales técnicos y administrativos los activos físicos el área de docencia y formación la concientización social y aquí tienen aquí algo que en Argentina empieza a aparecer en el escenario incluso del sector público todos los que trabajan en hospital público van a empezar a escuchar esto quizás si no hubiéramos tenido COVID esto lo estarían escuchando ya más más tajantemente con más presencia las acreditaciones de calidad para entidades privadas pero también las públicas ahora vuelve la acreditación de calidad para entidades públicas este que es un hospital público de España fíjense aquí abajo dice indicadores EFQM ¿qué son indicadores EFQM? son la norma de calidad europea así como existe Joint Commission que aquí en Argentina tenemos algunas acreditaciones Joint bueno y tenemos algunas acreditaciones nacionales como Senas e Itaes esta es la acreditación la norma de acreditación para Europa EFQM entonces fíjense esto hay que aprender a usarlo entonces como hay que aprender está en el bloque de abajo que es aprendizaje y desarrollo todo lo que tengo que aprender a hacer viene aquí abajo luego cuando vamos a procesos internos si la gente aprendió a trabajar con la innovación tecnológica si aprendió a desarrollar talentos que no tenía habilidades que tenía incompletas muchas veces nuestras escuelas de enfermería tienen mucho saber teórico y poco saber práctico entonces ese saber que es habilidad competencia práctica esa hay que desarrollarla a nivel de procesos internos entonces si a nivel de procesos internos vemos una mejor utilización de procesos una mejor aplicación de protocolos es que aprendieron bien en el bloque de aprendizaje y desarrollo cuando las tienen que utilizar las utilizan bien pero porque abajo se hizo ya la tarea cuando vamos a la perspectiva del cliente el cliente es el que evalúa nuestro desempeño y los indicadores del cliente siempre están en términos de satisfacción tiempo de demora decisiones correctas adhesión a la marca reconocimiento a los profesionales está todo ahí en la perspectiva de cliente y arriba de todo la perspectiva financiera si soy entidad pública mi objetivo es cumplir con el mandato que tenemos desde el sector público ¿verdad? desde las líneas de política sectorial que nos hayan dado una secretaría de salud un ministerio de salud el área a la cual reporte nuestro hospital es aquella que nos va a hacer que este sentido del gasto de dinero tiene que estar alineado con una política del sector ahora si estoy en el sector privado el bloque de la el resultado económico financiero la perspectiva financiera tendrá que ver con lo que nosotros llamamos rentabilidad económica la rentabilidad económica que es el retorno del capital empleado la propensión a poder producir mayor renta a futuro que se eleva el ROE eleva el ROE son los indicadores financieros que aplicamos en el sector privado no en el sector público en el sector público medimos lo que llamamos aquí en la parte superior medimos rentabilidad social el sector público mide correcta utilización del dinero que le han dado versus rentabilidad social bien alguna otra pregunta algún indicador que se les haya ocurrido y no saben en qué perspectiva colocarlo no lo único que yo te quería preguntar era quién era el responsable del diseño de esos indicadores dentro de una organización bueno eso tiene que haber mucha madurez en las personas madurez a nivel de gestión interna para poder crear indicadores en general esto pertenece a las áreas de planeamiento y control de gestión es porque al estar familiarizado con el planeamiento estratégico y seguir el desarrollo el desenvolvimiento el planeamiento estratégico y los indicadores que se formularon para el planeamiento y los que lo van a controlar son ellos mismos entonces en general cuando implantamos cuadro de mando lo hacemos para gerencias generales directorios dueños de empresas ministerios directorios de obras sociales porque están mirando como en una pirámide todo lo que está pasando para abajo porque desde ahí se gestiona la estrategia gracias no es nada alguien más que tenga preguntas nada se entendió el tema de hoy me importa que ustedes hayan entendido el módulo y que ahora sientan que todas estas fichas que tenían como partes de una clase han ido como enganchando unas con otras entender que arriba está la estrategia que de la estrategia devienen los objetivos a los objetivos los medimos con indicadores pero el cumplimiento del objetivo requiere un plan de acción no suceden espontáneamente las cosas hay que planificarlas ponerlas a funcionar y controlarlas si sirvió para entender bien esa parte me alegro Pablo me alegro mucho bueno no sé si sirvió muchísimo me alegro mucho porque si de algo tan abstracto bien me alegro mucho porque el conversatorio tiene este objeto que ustedes puedan al final de su módulo puedan juntar enhebrar decimos enhebrar todas estas cuentas y darnos tener conciencia del valor del aprendizaje del valor del contenido que teníamos en documentos Patrín perdón acá preguntan si los débitos suelen ser aplicables como indicadores sí claro es un indicador sea financiador o prestador el débito es un indicador sí sí claro el débito puede ser trabajado como débito médico como débito administrativo o abierto por todas las causas que tengan categorizadas para los débitos nosotros decimos que a nivel de débito administrativo para clínicas y sanatorios deben llegar en el débito administrativo tienen que llegar a cero tienen que llegar a cero la única discusión puede ser alguna cuestión que tengamos a nivel médico de una opinión diferente una evaluación distinta de la necesidad del paciente desde el punto de vista médico pero errores falta de sellos firmas que no se leen no puede haber los débitos administrativos tienen que desaparecer o tender a cero rápidamente después dicen muchas gracias muy interesante muchas gracias bueno me alegro mucho me alegro me alegro yo no estoy viendo a ver deja de compartir así podés muchas gracias bueno ahora sí puedo leerlos ahora los puedo leer bueno me encanta que les haya gustado la idea era esto nosotros a ver nuestro trabajo es hacer esto para grandes organizaciones entonces lo que ustedes necesiten a veces cuando uno arranca con la construcción de indicadores la construcción parece que voy a poner acá no sé qué con qué medir no sé cuál es la herramienta bueno hay que empezar como yo suelo decir esto en las clases de maestría hay que arrancar como con la escuela primaria de los indicadores y la escuela primaria de los indicadores son los indicadores de producción número de cirugía número de consulta pero son en la escuela primaria ustedes tienen que saber hacer mucho más que la escuela primaria de indicadores si quieren ser buenos auditores el auditor se rige mucho por indicadores es un área del trabajo que utiliza indicadores que utiliza tasas de uso que utiliza relaciones técnicas así que es bueno que ustedes se acostumben a utilizarla y a tenerlas en cuenta y a saber que tienen que construir las propias por eso en realidad cuando vamos a un ministerio cuando vamos a un hospital lo que hacemos es trabajar con los jefes de servicios con los gerentes de áreas tratando de ponerle un poquito más un escalón más a veces a la medición cotidiana y ayudándolos a poder ver eso que está en el futuro es chino no es chino te juro te juro Danisa que no es chino y que una vez que empieces a usarlo te va a gustar porque ayuda mucho en el trabajo el saber si algo se aparta de una tasa de uso o si estoy lejos o cerca podríamos hablar un montón de por qué utilizamos tasas de uso y podríamos hablar un montón de la utilidad de la medición pero quiero que se lleven esta idea que estamos gestionando estrategia el cuadro de mando es para gestionar estrategia los indicadores ayudan junto con los planes de acción ayudan a conseguir los objetivos los objetivos son lo que está en la cabeza de todos nosotros como trabajo cotidiano tenemos que conseguir los objetivos entonces muy importante que sepan medir poner el termómetro en el lugar correcto hacer la medición adecuada y producir las recomendaciones que correspondan para evitarse problemas desvíos dolores de cabeza o fiebre déjame que diga algo sobre todo para yo lo digo desde mi lado de pedagoga que es lo que soy eso que leí por ahí y además soy investigadora y profesora de metodología de la investigación pero que en investigación hacían todo teórico no todo lo que explicó Patricia ahora es lo práctico tienen que poder llevar todo eso a la práctica que es lo que ella les estaba dando y que sea medible y olvidarse no es chino es cuestión de empezar si yo que era pedagoga y estaba en la nube pude llegar a eso como no van a poder ustedes bueno les agradezco mucho la verdad que les agradezco mucho espero que les haya servido más allá de que esto queda grabado para aquellos que no pudieron entrar hoy aprovechen el diplomado que hace muchos años que lo venimos haciendo este es el primer año que tiene estos conversatorios porque la idea es vincularlos más allá de que tuvimos esta pandemia en el medio estaba dentro de la planificación que teníamos con Cecilia esto de ponerle cada vez más herramientas de comunicación a distancia así que ha sido una una iniciativa muy linda y estoy yo muy contenta de tenerlos allí del otro lado les deseo lo mejor Dios los bendiga mucho y cada uno en su lugar haga lo mejor que puede en este tiempo difícil que nos toca hagan lo mejor que puedan muchas gracias gracias muchas gracias gracias por estar y gracias por escucharnos en todo el curso hasta ahora ya parece mentira pero pasamos tres tres modos sí sí muchísimo qué río vieron muchas gracias vamos fuerza chicas sí gracias muy amable está muy interesante muy interesante me alegro me alegro sigan adelante gracias bueno chau un gusto chau 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 patric chau laura chau patricia chau chau valeria un placer igualmente chau ceci nos vemos gracias a todos chau 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 chau